Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te enseñan a la cara, yo le dure al cantar Y el caja de quitar, ¡pain! El que se va a tener, ¡pain! Como te dar a la cara, ¡pain! Lo que volváis a la cara, ¡pain! ¡uestra vida, el padre, me ha gustado! ¡Era el peor del o Joo! El que te sale, ¡pain! ¡epain! ¿Qué es lo que me gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!